Luces, cámara, acción. Inicia el trabajo de un grupo de 80 aprendices de las diferentes tecnologías del área audiovisual que entre cables, cámaras, luces, micrófonos y monitores de una unidad móvil de televisión de la productora CMI llevan a la práctica todo lo que han aprendido en el SENA. Lo que estamos haciendo es que existe un convenio entre el SENA y la productora para enseñarles a los que están estudiando medios audiovisuales Nosotros les damos las instrucciones y les decimos cómo es que tienen que hacer las cosas. La móvil de CMI visitará 10 centros de formación de 8 departamentos en todo el país. Cerca de 800 aprendices afinarán sus competencias en las áreas audiovisuales. La móvil de CMI ha sido muy provechosa para nosotros y para mí porque ha sido complementar prácticamente, en la forma práctica, los conceptos que ya tengo en cuanto a teoría. Ganarla todo aquí en cuanto a práctica, conocimiento y irme con todo.